Buenas tardes familia, gracias por acompañarnos en esta emisión a mitad de semana del magazín de nuestro canal que celebra 24 años de su creación este 5 de septiembre. Precisamente nos acercaremos a la historia de vida de alguien que igualmente ha dejado huellas en nuestro set, en el periódico que mañana también estará de aniversario, en la agencia cubana de noticias que ha ejercido además en la radio, alguien que nos deja también lecciones de vida en cada uno de los intercambios que sostenemos con él. Se los voy a presentar mediante imágenes, les anticipo que va a ser un programa como siempre en miércoles cargado de emociones. ¡Suscríbete al canal! Hola, muy buenas tardes. Ya estamos en línea para hablar de su y de nuestra economía. Gracias por acompañarme. Estamos listos. Ya comenzamos. Nosotros también estamos listos y ya comenzamos a contar tiempos juntos, pero no en línea en el magazín de Perla Visión. Gracias Boris Luis García Cuartero por estar en esta emisión con nosotros celebrando los 24 años de este canal en el que hemos crecido profesionalmente. Se los agradezco muchísimo porque realmente creo que hay muchos compañeros nuestros que pudieran estar sentados aquí. Pero bueno, fue un compromiso con el director y por supuesto con nuestra audiencia. Hay que asumirlo. Muchas personas quizás te conozcan, pero hoy vamos a ir a los detalles de la historia de vida de Boris Luis García Cuartero. Primero debo decir que proviene de una familia donde han existido por años eminentes pedagogos de Cienfuegos. ¿Quién no conoce a los cuarteros que han estado dejando huellas también en el magisterio en nuestra provincia? Pero ¿por qué no es Boris Luis pedagogo? ¿Nunca sentiste esa necesidad de acercarte al magisterio? Mira, puede parecer una contradicción, pero nunca en la familia nadie me dijo, ¿quieres ser maestro? ¿Vas a ser maestro? Y me crié en una escuela. Atrás de mi abuelo todo el tiempo, desde chiquito, me crié en una escuela, bueno, cuarterito, pero nunca en la familia nadie me dijo, maestro. Y después, con el tiempo, hice, bueno, hice el preescolar dos veces, una para tranquilizarme y una porque me tocaba. Y con el tiempo parece que no fui muy bueno y creo que no me paro delante de un aula ni por nada del mundo. Pero fíjate que dista muchísimo la pedagogía de esa especialidad en medicina veterinaria que finalmente culminaste y, por supuesto, del periodismo. ¿Cómo es que llegas entonces, transitando por estos caminos que he mencionado, a ejercer como periodista? Mira, el periodismo, yo digo siempre que era la verdadera vocación. De niño en la primaria, hice un periódico en el aula, después en la secundaria tuve un periódico en el aula, en el periódico universitario un periódico en el aula. O sea que siempre me gustó, siempre me gustó escribir y siempre me gustó el periódico, el periodismo. Estudié medicina veterinaria porque, tengo que decirlo así, con toda la honestidad, porque no me quedó más remedio para poder entrar a la universidad y tener una carrera universitaria porque en la casa había que ponerle a mi madre, por ejemplo, un certificado de Boris que hacía cuartero universitario. Había que ponérselo atrás de la cámara y le dije, bueno, pues ahí lo tienes para cada vez que te levantes lo veas y veas el cartel ahí de que es universitario. Y entonces, bueno, por ahí le ejercí, le ejercí la medicina veterinaria, pero verdaderamente no era esa la vocación. Tan es así que, bueno, tuve la oportunidad entonces de hacer en el periódico 5 de septiembre una prueba de actitud, la probé y entonces a partir de ahí empezó la historia como periodista. Boris, ya lo referías. En el año 2000 comienzas en esta aventura periodística que ya reconocías como pasión desde pequeño, desde niño con ese periódico que has mencionado y la inicias en el 5 de septiembre que mañana también va a estar celebrando otro aniversario y felicitaciones desde el inicio también a las personas que allí laboran y que han laborado por años dejando huella periodística en la prensa plana de Cienfuegos. Pero después conoces la televisión. ¿Cómo es que llegas a Perlavisión unos meses después de haber surgido el canal? Mira, yo te puedo decir, vamos a hablar de los detalles, ¿verdad? Es lo que me combinaste. Exacto, exacto. Vine para la televisión casi que por una majadería mía. Porque el primer director que tuvo este canal quiso en un momento pintar la pantalla. Nos conocimos en un curso de inglés que estábamos dando en Lupec y quería pintar la pantalla. Y entonces, ve a la televisión, ve a la televisión. Aquello fue tremendo porque no querían que me fuera del periódico. Me decían que la televisión tenía tiempo límite, que uno no está todo el tiempo preparado para sentarse delante de una cámara. Y un buen día con Paquito Petitón, que era nuestro director en el 5 de septiembre, a quien le envío un saludo si nos está viendo. Además, él sabe que le tengo un cariño tremendo. Pero ese día se me puso pesado Paquito y me dijo que yo estaba... Porque venía de vez en cuando por acá a hacer mis cositas, explorando, ¿no? Y me dijo que a mí lo que me gustaba era el pedetismo. Y me dije, pues ahora vamos para la televisión. Y bueno, la televisión llegaste, la conociste y te quedaste, como decía Beni, sobre nuestros cienfuegos. Y en la televisión hay muchas personas que te admiran y que te respetan. Algunos han dado el sí para compartirnos sus criterios y nosotros hemos preparado el primer material de la tarde. Gracias al equipo de exteriores de Magazine. Ya está listo el material. Rueda el video, director. ¿Qué decir de Boris Luis García Cuartero, uno de mis maestros, desde que comencé en Perla de la Visión hace ya 19 años? Él me guió desde los pases en vivo a la revista Buenos Días hasta todo el trabajo reporterí que se hace en nuestro canal Cienfueguero. Ha sido uno de mis amigos, quizás en el orden personal, en el orden laboral, que ha tenido los momentos también de señalarme algunas cuestiones que debo perfeccionar y ha sido un paradigma para mí en la cuestión del periodismo de Cienfuegos. Muchos besitos para ti, te quiero, tú lo sabes. Boris es un compañero muy responsable, muy entregado de esto y que ama su proporción. Y hay que quitarse el sombrero con él cuando trabaja. Su impacto le queda muy bien, su trabajo le queda aún. Ha demostrado cómo ser habilitado de veterinario a trabajar como periodista. Lo ha hecho muy bien y lo hace muy bien. Y dice que es pesado, pero es una bella persona. Para mí es una persona muy agradable. Hemos tenido nuestra discordia, pero nos llevamos muy bien y lo aprecio mucho. Un excelente maestro de los medios. Él me dice cariñosamente a mi prima, yo lo adoro a él. Y le mando muchas felicitaciones por el trabajo que hace, por el trabajo abnegado para con el canal. Me alegra muchísimo que le hagan este homenaje, una cosa tan bonita, y un reconocimiento tan especial a mi compañero y amigo en lo personal, Boris García Cuartero. Creo que se lo merece, como tantos otros aquí en el canal, pero él se lo merece, y sobre todo en este aniversario. Ya llevamos muchos años en este canal. Boris está cerquita de mí, no tanto, pero está ahí cerquita de mí. Y me gusta muchísimo también la forma de trabajo que tiene Boris. Tiene una gran capacidad de trabajo y un amplio, grandísimo sentido de pertenencia. Eso es lo que lo hace muy especial. Así que agradezco al director del programa que haya pensado en Boris y le haga este homenaje en una revista como Magacín de Miércoles, que se dedica a eso, a historias de vida. Y Boris tiene una larga historia de vida para contar. Boris García Cuartero, todo un personaje. Muchísimos años juntos y yo me voy a atrever a dedicarle, creo que son unas cuartetas. Está en lenguaje de símbolos, solamente lo va a entender él. Y dice, nuestro debut yo recuerdo de atletas y pescadores, y sin pensar en temores, en algo sé que concuerdo. De lo peor, con razón, aquel trabajito lelo, donde Carlos, sin recelo, ya vencía a un tiburón. Tantos recuerdos ahora semejan un déjà vu, o un faustino chuchuchú que abre cajas de Pandora. Esos trabajitos viejos siempre te resultarán problemas. Como mismo ese dilema de encontrar un mongolón en medio de un asambleón que nos deja más perplejos. Sé que vas a entenderlo, debes estar ya riéndote. Y qué decir de Boris, creo que es uno de los mejores periodistas que ha dado esta provincia y también nuestro país. Ha experimentado en todo, prensa escrita, radial, televisiva, agencia cubana de noticias, misiones en el extranjero, en Tele Sur. Y tengo dos cosas que nunca voy a olvidar. Creo que tengo la primicia en dos cosas. Una, que solamente a su mamá le dice igual que yo, Boris Luis García Cuarterio. Ese Luis casi nadie se lo dice. Ernestina Cuarterio, sí se lo hacemos o se lo decimos así. Y lo otro es que trabajó muchos años en el periódico, o algunos años en el periódico siendo joven. Fue a cumplir su carrera universitaria, médico veterinario. Pero por esas cosas de la vida, por la pasión o por el oficio, regresó al mundo del periodismo. Y tengo el privilegio de comenzar mi vida periodística el mismo día que Boris Luis García Cuarterio. Un todoterrenos, sabe hacer de todo, se desempeña en todo, no le tiene miedo a nada. Muy peleón en ocasiones, resabioso hasta el cansancio. Y ojalá, cuando yo tenga tu edad, pueda hacer en todo lo que tú te desempeñes. Te podemos regalar maní o platanito de fruta que sé que te encanta. Un saludo para ti. No lo voy a decir que te conocemos bien en Perlavisión. Ya han dicho que eres peleón. Otros dicen, Boris es majadero porque le gusta hacer bien las cosas. Pero también yo recuerdo cuando hacía contigo, en un entrenamiento que tuvimos los dos en Noti Sur, eras extremadamente jocoso. ¿Cómo te defines tú? Ay, yo no sé. Ha sido tan difícil. A ver, sí, realmente, es que también los años van pasando. Esto se lo debo al director, al último que habló. El estar sentado aquí, que no le podía decir que era. Sí, a ver, a mí me gusta hacer el chiste y montarme sobre las situaciones. Pero sí soy peleón y majadero. Si le dan la oportunidad de hablar a todos los que están del lado allá en el máster y a los que están del lado de acá de nosotros, lo van a decir. Y yo lo digo porque es que me gusta que las cosas salgan bien. Y sencillamente por eso, no es porque, porque además me gusta fastidiar, como decimos, a un buen cubano. Y a todos le busco siempre la legalidad, pero también soy majadero, sí soy peleón. Hemos escuchado y lo he afirmado también en el primer momento de entrevista, esa versatilidad que te caracteriza y la posibilidad que has tenido de ejercer en distintos medios de comunicación, medios de prensa. Pero yo quiero que me digas cuál prefieres tú. Eso es un problema. Mira, eso es un problema. La prensa escrita, yo siempre he dicho que uno tiene que pasar por la prensa escrita para aprender a escribir. Y a propósito, déjame hacer un comercial. Mañana la revista Impacto va a estar dedicada precisamente a la aniversaria. Ya lo iba a decir al final, para que no se la pierdan. Así mismo, y del periódico 5 de septiembre, y yo hablé a nombre del periódico y no de la visión. Y es que el periódico siempre ha sido una pasión. Creo que todos los que hemos trabajado el 5 de septiembre tenemos ese sentido de pertenencia y lo sentimos parte de ese colectivo y lo ponemos bravo cuando no nos invitan a las actividades y esas cosas. Yo a Mercedes tengo que reclamarle de vez en cuando, no me invitaste a un aniversario. Y todo eso porque realmente uno se siente parte del periódico. La televisión es magia. La televisión es el medio más completo. Y que no se pongan celosos el resto de los colegas, pero la televisión es el medio más completo porque lo une todo. Y entonces te obliga a trabajar la voz, a conocer cómo hacer la imagen, a escribir, porque también tienes que escribir. La radio es magia. Si Fabio me está viendo en estos momentos, que me ha dado la oportunidad incluso de hacer el triángulo en estos últimos tiempos, y bueno, la dirección de la radio, por supuesto, también un programa por allá por la radio, la red de la mora. Y la radio es increíble porque nosotros los que trabajamos en televisión nos creemos que todo el mundo nos conoce y que todo el mundo nos identifica, porque la gente ve televisión, ¿cómo se dice? Nos creemos cosas. Y no es que nos creamos cosas, es que somos cosas. ¿Te das cuenta, no? Pero la radio la escucha a todo el mundo. Sí, la voz es la manera de conectar. Así mismo, la radio es increíble, la radio la escucha a todo el mundo, y últimamente ya yo no soy el periodista de la televisión. Ahora todo el mundo me dice, lo escuché en la radio, lo oí en la radio, usted dijo tal cosa en la radio. Y eso, o sea que también la radio, todos tienen su magia. Si yo pudiera, bueno, de hecho lo hago un poquito de cada uno, me pudiera distribuir en cada uno de los medios y haría el periodismo o lo que hace falta en cada uno de los medios. Vamos con más criterios de personas que han tenido la posibilidad de trabajar con Boris García Cuartero. Bueno, realmente para mí haber podido trabajar con Boris en estos tres años casi juntos y que nos ha dado la oportunidad de estar compartiendo los espacios en línea donde ya se ha promovido el papel de la ANEC y de los economistas del Fuego y nosotros junto con él apoyando, para mí es un honor tremendo. Yo realmente agradezco haber podido participar con un excelente profesional conocido en los medios del cual yo nunca pensé que pudiera estar teniendo la oportunidad de que me llamara, de que estuviéramos colaborando. Y ya le digo, una enseñanza tremenda y bueno, muchas felicidades a Boris. Y creo que es un magnífico compañero y con el que siempre la visión enriquece su espacio y su contenido. Hablar de Boris García Cuartero es un compromiso, ¿no? Porque Boris se convirtió en un referente para el periodismo en esta provincia de Cienfuegos. Pero quizás los televidentes no conozcan los inicios de Boris, ¿verdad? Boris en los años 80 llegó al periódico como linotipista, era aquella época en que el periódico se escribía en líneas de plomo. Y Boris, éramos tan jóvenes entonces, es una historia que tiene 40 años, ¿no? Y Boris con sus ocurrencias y sus trastadas, porque hay que decirlo así, las trastadas de Boris eran extraordinarias. Algunas de ellas vieron a luz pública, por ejemplo, y él se acordará incluso, me parece, que debe estar riéndose cuando nosotros publicábamos en la página 4 del periódico aquella serie que tanto le gustó a los lectores de Polo, ¿no? Y dice, Boris pone al fin, se acabó Polo Vélez, y se nos escapó, se nos escapó el error, y por eso le costó incluso estar algún tiempo de disgusto con nuestro querido P.B. Y otras de esas grandes cosas que Boris nos hizo, en aquel entonces, bueno, yo formaba parte del equipo de corrección, estaba nuestro querido Román Villos, ya desaparecido también, periodista que se encargaba de la crítica cinematográfica, y estábamos leyendo un artículo sobre los premios Oscar allá en Hollywood, y Boris lo puso, Román Villos enviado especial a Hollywood, a la entrega de los premios Oscar. Y recuerdo que le digo a la otra compañera, mira esto, si Villos se encuentra en Hollywood. Por suerte, ¿no?, nos dimos cuenta que era una de esas bromas que Boris nos hacía. Boris hace uso de las letras en las redes sociales, y su palabra afilada para colocarse al lado la gente de a pie, la gente de a pie, como dice Boris, y como le gusta decir en comparadora propia. Boris utiliza toda la herramienta a su alcance para decir incluso a aquellos que a muchos no les gusta escuchar. Él nos cuenta su vivencia, el sentir de la población, y así ha creado una estrecha relación con los cienfaderos. El trabajo de Boris ha sido no solo informar a la gente, sino que también impida a los colegas y promueve un periodismo más crítico como lo necesitamos en la sociedad. Es un privilegio, la verdad, contar con su experiencia para juntos sensibilizarnos con nuestra gente conocida en el poder. Boris es un excelente comunicador profesional, un excelente profesional de la comunicación, muy apegado a los temas económicos, que siempre nos ha apoyado desde la ANED, y le agradecemos mucho toda la colaboración que desde la ANED nos está brindando. Yo creo que seguimos buscando particularidades de la vida de Boris Luis García Cuartero, y ahora quiero descubrir por qué esa preferencia por el abordaje de temas económicos, que además en este momento se convierten en temas extremadamente complejos y polémicos incluso entre los economistas. La economía es la vida. Yo creo que sin economía no hay nada. Y entonces te da la posibilidad, la economía te da la posibilidad de tantear cómo van los procesos. Los políticos, los sociales, todo va a la economía, y entonces desde siempre me han gustado los temas económicos, y ahí ese acercamiento a la ANED, y como mismo han expresado los compañeros, yo soy yo el que tiene el privilegio de conocer a los economistas aquí en Cienfó, incluso estoy hasta en el grupo de ellos de WhatsApp, y de poder debatir, claro, yo desde mi desconocimiento, y ellos, bueno, desde su preparación, pero son los que han contribuido incluso a ese apasionamiento por la economía. Es eso. Prefiero ese tipo de temas que tienen que ver con ese desenvolvimiento a otras cuestiones. Y si hablamos de polémica, Boris, también es muy complejo en estos tiempos el trabajo en la redacción digital, teniendo en cuenta la multimedialidad, lo focalizada que está la atención, por ejemplo, en medios como el nuestro, y tú lo haces en Perlavisión. ¿Qué es lo más difícil para ti? Ese es un trabajo muy complejo, e incluso subvalorado. Hay colegas que creen que nosotros no trabajamos, y nosotros trabajamos todos los días a toda hora, durante casi prácticamente las 24 horas del día, porque el mundo va generando, y Cuba está focalizada hoy de una manera tremenda, y lamentablemente incluso muchos cubanos fuera de Cuba, pues entonces tienen como, yo no sé si será un hobby, ¿no?, hablar mal del país, de la situación que tenemos y demás, ¿no? Y entonces, yo digo que no es enfrentar ese asunto, porque realmente esas son discusiones salomónicas, sino tratar de mostrar desde la realidad lo que está pasando en Cuba, y ese es el reto. Hablando de retos, tú también tuviste un reto grande, que fue asistir a los medios de comunicación en una televisora con características totalmente diferentes a las nuestras, y hago alusión a Telesur. En Venezuela estuviste y aprendiste. Venezuela también te preparó para lo que haces hoy. Vamos a otro momento de entrevistas y regresamos. Ok. Ok. Él siempre fue un niño muy capaz, muy intranquilo, participaba en todo lo que se movía en la escuela, estaba en todas las actividades donde había que leer, recital, y participaba en una programación de los pioneros, que era el corresponsal pioneril. Ahí él hacía de todo, ahí hacía de todo. Y siempre muy intranquilo, pero muy capaz, muy capaz, muy conversador. Siempre mi mamá decía que le daba las quejas porque era muy conversador. Por lo demás, él siempre fue un niño maravilloso. Sí, muchas gracias a todo el colectivo de Magasín, por supuesto, es un placer que me hayan invitado a conversar sobre nuestro amigo Boris, que conocimos allá en Caracas, Venezuela, en la sede de Telesur. Aquí en Cuba, jamás nos habíamos visto, porque Boris trabaja en Cienfuegos, yo aquí en La Habana, pero cuando llegamos allá a Venezuela, a trabajar en Telesur, por supuesto, cuando se encuentran los cubanos, aunque no se conozcan personalmente, el ser cubano solamente, y para colmo, colegas del mismo medio, claro que sí, eso siempre nos une. Y fue lo que pasó con Boris. Cuando llegamos a Telesur, él enseguida nos ayudó muchísimo. Primero comencé a ver el trabajo que él hacía, y por supuesto, sentí un gran respeto y admiración por la seriedad, y la capacidad que tiene en su carrera profesional. Y desde el punto de vista personal, cuando uno está fuera de Cuba, siempre es importante tener la mano amiga de alguien que te ayude. Y ese fue Boris, quien enseguida nos enseñó los principales centros, donde se podía uno buscar las principales ayudas que uno necesita cuando está fuera de Cuba, cuando hay que cambiar dinero, cuando hay que comprar comida, a los lugares donde se puede ir, donde no se puede ir, donde hay que cuidarse, en fin, esas enseñanzas que siempre hacen falta, a dónde coger el transporte, todo lo que uno necesita cuando llega a un lugar desconocido, para mí fue una gran ayuda que Boris se convirtiera en mi gran amigo, más allá de colega, allá en Venezuela, y por supuesto que hicimos una gran amistad. Lo extraño muchísimo después que regresamos de Telesur, no hemos coincidido nuevamente desde el punto de vista personal, pero sí nos llamamos, conversamos mucho en las redes, y me alegra que hayan dedicado este programa a Boris, porque es un profesional que lo merece, y sobre todo una excelente persona. Así que desde aquí, desde La Habana, sigan juntos en este magazine de la televisión sin poder. Cuando veías este último momento de entrevistas, que hemos preparado modo sorpresa estos mensajes a través de las redes, me imagino que te ubicaste en todo lo que sucedió en Venezuela. No, lo primero, lo primero, disculpa que te haya interrumpido, lo primero es, oye, ustedes tienen una capacidad extraordinaria, ¿cómo ustedes lograron que Ernestina Cuartero se sentara delante de una cámara de televisión? Bueno, y ahí vamos a la familia, porque tú, Boris, eras el cachimbita de tus abuelos, o el cuarterito, un nieto lleno de privilegios y de cariño, el hijo de Ernestina Cuartero, que sí, accedió a la entrevista en televisión, el referente de los primitos de Villaclara, y de ese hombre que ya hemos, digamos que recorrido, al menos someramente, porque no hay mucho tiempo para hacerlo en un programa de televisión como este, yo quiero saber, en el minuto final, porque justo nos queda un minuto, ¿qué le falta por hacer? ¿Qué le gustaría en este minuto de su vida hacer a Boris Luis García Cuartero, que todavía no ha logrado? Bueno, ante todo, un abrazo a Pavel, un abrazo a Pavel, a mi amigo Pavel, realmente me pongo muy contento cada vez que lo veo, y lo veo en su ejercicio profesional. ¿Qué me falta por hacer? ¿Qué quisieras hacer que todavía no has logrado? Corresponsal de guerra. Me encantaría. Sé que eso entraña, desde el punto de vista profesional, son los sentimientos que dicen, que dicen los académicos, que el periodista tiene que dejar los sentimientos a un lado, dedicarse a reportar, pero eso no es posible, y además el riesgo, ¿no? Y yo creo que eso sería lo que me faltaría por hacer. Ojalá me enviaran a hacer una cobertura de una guerra. ¿Has disfrutado este magazine? Sí. Yo quisiera más tiempo. Yo me voy con la idea de que quiero más tiempo para conversar contigo, pero lo tendremos. Felicitaciones, Boris Luis García, el portero. Felicitaciones a todas las personas que también han dejado huellas en esta, que se convierte en segunda casa, de quienes hemos llegado en algún momento de la vida a Perla Visión, que mañana estará celebrando 24 años de su creación. ¡Gracias!